Hola Cáncer, muchas gracias por visitar a mi canal EIN, Espíritu Alove. Vamos a ver cómo están tus energías y también a ver qué tienen los ángeles y arcángeles para ti. Cáncer, recuerda que son lecturas generales, no son personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del signo de Cáncer. El Sol representa tu alma, la Luna, tus emociones, el Ascendente, tu persona física y el Venus, el amor. Muchas gracias por estar aquí y espero que este mensaje te sirva de alguna forma. Sin más preámbulos, Cáncer, vamos a ver qué hay para ti en tu vida en general. Éxito, fama, fortuna, éxito en el área laboral, reconocimiento, aumentos de sueldo. Tú tienes el 6 de bastones. El 6 de bastones es cuando uno pasa mucho trabajo, cuando uno le va mal, cuando uno tiene muchos tropiezos y también cuando tiene muchas situaciones y obstáculos que uno vence, uno sobrepasa y sobresale eso. También hay personas que reconocen tu esfuerzo y que te aplauden por lo fuerte que eres. En el área laboral, esto quiere decir aumento de sueldo, aumento de posición. Si estás buscando empleo, te van a llamar, te van a poner de primero. Vas a ser una gran opción para ese grupo de personas. Y también alguno de ustedes puede ser que esté lidiando con algo que le dé con reconocimiento hacia muchos otros admiradores. Esta carta representa el signo de Leo, Aries y también Sagitario. Cuando estaba meditando acerca de tu signo cáncer, lo que me pasaron fue la carta del condicimiento, condicionamientos. Tú puede ser que te sientas en presión, puede ser en el área laboral, donde te ponen muchas condiciones, donde te ponen muchas barreras y obstáculos y tú la vas a sobrepasar. Si estás en una situación matrimonial o estás en una relación donde hay demasiadas condiciones y tú das mucho y te ofrecen poco, esto va a terminarse. Me dicen, se terminaron los condicionamientos, los bloqueos y como el que te opriman. Se terminó eso. Ok, muy bien cáncer. Vamos a ver ahora qué otra energía te acompaña. Bueno, lo que brinco aquí es la energía de la indecisión. No sabes hacia dónde dirigirte. Me dicen que esto es en cuanto al área emocional. Alguna decisión que tienes que tomar porque no te sientes apreciado, pero te sientes estancado. Puede ser que alguno de ustedes se sienta en una relación donde hay demasiadas condiciones. Hay poco para ti, pero hay demasiadas reglas y hay demasiadas situaciones donde no sientes libertad de ninguna especie. Tampoco sientes amor o que te ofrecen amor. Vamos a ver qué otra energía hay para ti, cáncer. Aquí veo donde estás tratando de tratar de encontrar la calma y la paz o evitando algún tipo de problema en el área familiar. También tú estás tratando de tener esperanzas de que todo va a estar bien, pero emocionalmente te sientes estrenado, cansado y desconectado, lo cual es una energía donde veo insatisfacción personal. Puede ser por las condiciones que te ponen. Veo que en el área laboral estás trabajando mucho. Si tienes empleo, estás esforzándote bastante y un sueño se va a hacer realidad. Para alguno de ustedes va a seguir adelante o va a mudarse o cambiar de donde están. Y veo que vienen oportunidades grandiosas en el área de las finanzas. Así es que muchas felicidades. Tú vas a subir algún tipo de escalón y veo que vienen muchas cosas hermosas para ti en el área material. Vamos a ver qué más, cáncer. Aquí veo que hay una situación matrimonial. Alguno de ustedes está cansado con una persona o casado con una persona que los tiene cansado con demasiadas condiciones, opresiones o muy poca satisfacción en cuanto a las emociones. Aquí veo la carta del signo de Tauros. Vamos a ver qué más, cáncer. Cáncer, veo que hay personas que son parásitos en tu vida. Cuando aparece esta energía, es una energía donde te succionan, toman mucho de ti, te dan poco. Hay personas que también son sangrijuelas. Esto puede ser familiares, primos, amigos, cualquier persona que esté en tu entorno que te utiliza, te usa mucho y no te da nada. También veo que tú te vas a parar como a poner más fuerte y vas a detener esta situación. Y veo que por eso vas a tener el éxito que mencionan al principio. Cáncer, también veo energía de ir con la corriente y también veo como que estás avanzando. Me dicen que te están enviando señales de los ángeles del universo o simplemente tu intuición te está diciendo, sigue adelante, yo estoy contigo. Veo que hay un apoyo muy grande de parte de los arcángeles para abrirte puertas. ¿Qué más hay para el signo de cáncer? Aquí veo que viene una situación muy pronto. Ahora en primavera, estamos en primavera y se termina en mayo. Y veo que viene una oportunidad donde tú te vas a sentir muy agradecido. Esto también es como algo que tú has tomado mucho tiempo para decidirte. Aparentemente esto es en el área del amor, en dejar algo atrás y ser feliz. Tú le has dado como demasiado largas a un asunto y ahora va a llegar el momento de decidirse de una vez por todas. Vamos a ver cáncer que otra energía te acompaña. Energía otra vez de darle largas. Dos veces tú has tomado demasiado tiempo en tomar una decisión que tú sabes que es la correcta, pero tienes miedo al fracaso, miedo a las críticas. También miedo a no echar hacia adelante, miedo a que no te vaya bien. Y todo ese tipo de cosas que uno le tiene miedo en la vida, pero veo que te va a ir muy bien cuando tú evoluciones, cuando tú te muevas. Aquí veo también una persona especial que tiene mucha compatibilidad contigo, alguien que tú te encuentras que es perfecta para ti, pero hay una paciencia y una espera en esta situación. Vamos a ver que otra cosa para ti, cáncer. Aquí veo la energía donde hay muchas cosas que tú vas a reconocer o te vas a dar cuenta, que los límites te los pones tú y vas a empezar a vivir en amor, en luz y disfrutar. Aquí veo un amor muy grande que viene hacia ti. Cáncer, si estás esperando comunicación, viene comunicación exitosa. Si estás esperando dejar una situación por otra, veo que lo vas a hacer y vas a ser exitoso. También veo que vas a vivir como con más entusiasmo. Tu vida va a recobrar la chispa. ¿Qué otra energía para el signo de cáncer? Aquí veo que te sientes solo. También estás, puede ser que estés en una relación con una persona fría, distante, como que no hay estabilidad, no hay pasión, no hay como química. Y tú estás como por dejar eso. Vamos a ver, eso es para algunos de ustedes. Vamos a ver qué otra energía hay para cáncer. Energía de miedos, miedos que tienes que dejar atrás. Y también energías de encontrar claridad dentro de tu cabeza que está muy nublada. Cuando la cabeza de uno está nublada, cáncer, es cuando uno no mira hacia donde uno va y uno no sabe en qué pie está parado. También se le hace muy difícil encontrar algún tipo de solución a los problemas y no ves con claridad qué va a pasar contigo el día de mañana. Veo que estás lidiando con una persona que te miente una y otra vez o te usa de alguna forma con su propio propósito. Como que esta persona tiene su propia agenda para utilizar tu bondad en su beneficio. Vamos a ver cáncer que otra energía te acompaña. Aquí veo que eres perseverante y por eso vas a ser triunfador y reconocido. También veo que tú vas a vivir tu verdad o estás siendo dirigido a que no te rindas, que vivas tu verdad y que seas feliz. Cáncer, también veo que has sido manipulado grandemente por algún tipo de persona que es bastante falsa y donde esta persona te ha dado bastante dolores de cabeza, dolores de alma y decepciones bastante feas. Es tiempo como de seguir adelante y abrirte puertas para ti mismo. También es tiempo de dejar personas parásitos detrás. Aquí veo que viene compromiso en el futuro para ti si tú te decides a dar el gran paso. También viene felicidad. Es algo que está prometido de parte de los ángeles y arcángeles. Y me dicen tú debes de decidir porque tienes libre albedrío, pero la promesa es que vas a ser feliz como nunca lo fuiste antes. Veo que muy dentro de ti tú sabes esto. La libertad es algo que tú necesitas alcanzar. Y veo que algunos de ustedes necesitan también paz interna. Vamos a ver qué otra energía te acompaña. Cáncer, ok. Algunos de ustedes tienen una amistad que una persona que saben que es su alma gemela, pero hay mucha indecisión en decidirse o aceptar las cosas. También veo que sueño despierto con esta persona y esta persona sueña contigo también de la misma forma. Cáncer, vamos a ver qué otra energía hay para ti. Te sientes prisionero de una situación que ya está muerta. Una relación que probablemente murió hace muchos años, pero por situaciones financieras o situaciones del que dirán, te mantienes ahí. Vamos a ver qué más para ti cáncer. Aquí veo confusión. También veo mucha comunicación con alguien que realmente te despierta la vida. Y veo que hay situaciones de niños en medio de lo que te prohíbe moverte. Son inseguridades acerca de tus hijos y los tienes. También puede ser una inseguridad interna del diálogo interno que tiene uno del niño en tu subconsuente. A veces cuando te sientes abandonado o hay problemas en el hogar, cuando uno crece, esta inseguridad se desarrolla en las relaciones personales que tenemos. Veo una persona que te desea con mucha pasión, que te mira desde lejos. Esto quiere decir que esta persona cáncer no está contigo. Vamos a ver qué piensas. ¿Qué hay en la mente del signo de cáncer? ¿Qué está pasando con cáncer? ¿Qué piensa cáncer? ¿Tú quieres un nuevo comienzo con un alma gemela? Estás pensándolo mucho. También veo niños aquí. Y esto es algo como que te preocupa. Veo aquí el signo de Leo. También cáncer, escorpio y piscis. ¿Qué más piensa cáncer? Piensas en los conflictos en los que has vivido y que ya no quieres más, pero estás esperando y dándole largas a los asuntos. Aquí veo energía de Sagitario, Aries, Leo y también energía de piscis. Vamos a ver qué más. Tú estás manifestando una reunión con una persona que extrañas. Aquí veo también algún tipo de celebración con familiares y amigos. Vamos a ver qué miedos tiene cáncer. ¿Qué miedos tiene cáncer? Miedo, aparece el pánico, miedo, terror, horror. Cuando aparece en los miedos la carta del diablo, recuerden que el diablo te da la ilusión de que tú no puedes moverte para que te quedes en una situación que no te conviene. Esa es una carta literalmente de miedo. Pero cuando aparece en los miedos, quiere decir que tú estás aterrorizado de moverte por miedo a tener bloqueos, por miedo a que te vaya mal, por miedo a cometer errores, por miedo a que no haya amor real o que no acepten tu amor. Por miedo a tener que esperar o miedo a perder estabilidad financiera. Veo que esos miedos tienes tú. Aquí veo el signo de Capricornio, también Taurus y Virgo. Vamos a ver qué va a pasar. Aquí veo una unión de 11-11 con un alma gemela, pero si tú quieres. Y también veo que es un sueño que tienes tú, pero tienes que dejar algo atrás, algo que tú te sientes cómodo, que tú conoces o algo que es muy parte de tu vida, que no quieres hacer. Algo que es difícil para ti. Tienes que dejar atrás para poder ofrecer algo sólido a la persona que tú realmente sientes amor por. Aquí veo que es una decisión que tú no quieres tomar. Es algo voluntario, no es que nadie te lo prohíbe, es que no quieres por inseguridades personales. Aquí veo el signo de Acuarios, también signo de Sagitario y veo el signo de Capricornio. Vamos a ver cáncer. ¿Qué te aconsejan los ángeles o qué va a pasar o qué dicen los ángeles acerca de tu situación? Aquí veo que hay una atracción bien grande, tú lo sabes, energía de alma gemela, energía de los amantes. También los ángeles dicen, tú has tratado de ver de muchas formas cómo vas a resolver tu problema. Y por más que has tratado, todo lo que pasa en tu casa siempre se derrumba. Hay una transformación en tu vida y ahora todo va a pasar y tú vas a ser feliz. Es algo como que tú estás siendo empujado a ser. También veo que hay señales en todos lados de que estás en el camino correcto, a pesar de que tú contradices las cosas. Cáncer, vamos a ver qué más hay para ti. Aquí veo, hay personas que te van a ayudar o te van a dar la mano. Tú tienes miedo que no lo hagan, pero tienes que creer más en ti. ¿Qué otra energía tiene el signo de cáncer? Vamos a ver en la energía del amor. Energía de vale la pena la espera y también tienes que liberarte. Tienes que liberarte de una situación que te tiene atascado. Toma el control de tu vida, dicen los ángeles. Vamos a ver cáncer, que dice el arcángel San Miguel acerca de tu situación personal. Aquí veo, explora tus opciones, muévete. Aquí veo también, este es el objetivo de tu vida. Tú lo sabes y tienes que darle riendas sueltas a tu corazón. Bueno cáncer, estos son los mensajes que vienen hacia tu signo. Y también veo que viene un gran éxito para ti. Felicidades en el área laboral porque veo reconocimiento, éxito y dinero. También veo que personas te reconocen. En el área emocional veo que hay demasiada inconsistencia, donde tú realmente tienes mucho miedo a seguir adelante por miedo a fallar. Pero tómate tu tiempo y realmente veo éxito cuando tú te decidas a moverte. Muchas bendiciones, muchas gracias. Espero que esta lectura te sirva de alguna forma u otra. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.